Y en más información, ¿usted sabe cuál es la calidad del agua que recibe en su hogar? Bueno, pues en realidad no existe un dato preciso sobre este tema debido a la falta de laboratorios que se encarguen de analizarla y descubrir los componentes que ésta contiene. Interesada en los problemas de salud, tanto a los humanos como a los animales, que puede causar esto, Marisela Bastida visitó a una doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver lo que platican. Resulta importante desarrollar más laboratorios en nuestro país que realicen evaluaciones y monitoreo para estar enterados como población de la calidad del agua que recibimos para nuestro consumo, considerar a doctora Marisa Masari, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para contar con agua de buena calidad para consumo humano, es importante considerar la forma en cómo se extrae, cómo es tratada, cómo se almacena y se distribuye. Uno de los temas principales que se investiga en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM es el análisis de la composición del agua en México. Elementos químicos, bacterias, virus, parásitos que están en el líquido de riego, para alimentos pueden afectar a la salud humana. Los aspectos que tienen que ver con calidad, reuso del agua, uso para agua de uso y consumo humano. Trabajamos también en la zona de Lagos de Montebello, lo que es la cuenca del río Comitán y los lagos de Montebello que están teniendo un problema. Parte del atractivo de los lagos es la coloración del agua. La investigadora, quien además es integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias, resaltó la importancia del trabajo multidisciplinario, pues los proyectos que realiza son en colaboración con ingenieros, geólogos, microbiólogos, epidemiólogos, etc. En la unidad de monitoreo ambiental del Instituto de Ecología, además se lleva a cabo un estudio de compuestos orgánicos, como son aquellos que derivan de la cloración del agua. Y es que el líquido que se utiliza en esta ciudad capital llega desde la zona del Erma Agua Subterránea y del sistema Kutzamala, que sería el agua superficial. Esta agua se bombea a la cuenca de México y después se desecha a la cuenca del río Tula. Reportó Marisela Bastida.